only 023 con otro fucking stream me había ataque yo no sé qué decir con estos streams ya no sé qué decir con estos compañeros de mierda quería hacer la 9.5 después del fallo de ayer de luz del fallo de ayer de luz y simplemente ya no hoy se puso de mamón otra vez el internet, güey, se me cortó y ya llevaba casi una hora streamada, güey entonces me volví loco y tuve que eliminar el stream porque, güey, me acabo bien entonces, güey, me caga, güey, de verdad hacer esto, güey me caga dividir los streams en partes y además me caga hacer un stream mal hecho, güey más que nada porque lo resube a YouTube, güey y luego hacer la edición de stream, stream, es un dolor de culo, güey pero bueno, vamos a a intentar darle para adelante, güey y tratar de de recuperar lo que podamos y nada, güey pero bueno mucho dolor de culo me caga, güey al final yo entiendo que me ve poca gente o no me ve de plano nadie, güey pero me caga y lo dejo esto siempre como bitácora, güey me caga no poder hacerlo como yo quiero, güey insisto, entiendo que si ya voy adelantado, güey y guardé antes de que se corte el stream no hay bronca que se hagan las dos partes la 9 y la 9.5 en este caso, güey pero es un dolor de culo en serio, güey porque quisiera que los streams al menos parece que The Witcher tiene un un pincho de una maldición, güey porque me acerco y todo siempre pasa algo, güey siempre pasa algo, güey con el stream de The Witcher no puedo acabarlo, güey a gusto como yo quisiera de filo porque pasan estas cosas, güey y te digo que se corte el stream la neta me motiva, güey me castra, güey al final esto lo dejo como bitácora nomás en caso de no trascender yo voy a seguir streameando porque es lo que me gusta y lo que me gusta hacer y no es como que le hable a alguien en concreto pero sí es como de güey que al final aquí tengo la oportunidad de desahogarme al menos en este ámbito quizá de otras cosas todavía no tenga la confianza por si se llega a filtrar en algún momento que me pasa algo pero pues no quiero que pase por ahora entonces ahora nada más mi principal puntuación es que no salen bien los putos strips de The Witcher y no quiero que me caga que pase, güey me caga que pase, güey desafortunadamente se guarda automáticamente, güey desde donde me quedé, güey a veces no siempre desde donde me quedé desde donde quisiera, güey esta vez se logró pero qué dolor de culo, güey qué dolor de culo, güey de verdad, güey te carga de trabajo, güey pero bueno hay que ver qué pedo, güey a veces desde el mismo tiempo porque aquí reinicié, güey aquí reinicié la parte de ahí así había estimado en la tarde y nada más no se pudo, güey pero ya qué importa, güey vamos a darle buen trabajo, brujo ha muerto gente pero haré la vista gorda fue en defensa propia bien hecho la comunidad está mejor sin ellos pero volvamos a lo importante ¿dónde se esconde el que produce el Fistec? Gellert es el responsable muy bien me quedaré con la prueba y las drogas ¡achís! por el bien general, claro encárgate tú de Gellert excelente plan mato a todos los implicados en el tráfico de Fistec o informo a Vincent de que estás apropiándote de mercancía ¿qué te molesta? ¿tienes todo lo que querías? no me des más órdenes ¿queda claro? clarísimo pero aún tenemos que ocuparnos de Gellert el Fistec te ablanda el cerebro yo me ocuparé prepárate, Geralt no te preocupes por mí tengo mis pociones tú estás en medio nosotros estamos recogiendo y luego aquí van a aparecer tus pendejos que son ¡eh! hijos de puta aquí vienen a chingar la madre ¿qué quieren pendejos? ¿qué quieren? cuatro wey normalmente aparecían dos wey y encima yo no tenía una mierda wey una mierda wey yo les pido que no falle wey ya estoy harto wey ya me harté wey que falle wey no tengo red no tengo ni siquiera para no tengo ni siquiera para grupo lo de grupo fue la mierda wey y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo de veras espero, espero que ya no se corte. Gracias por ver el video. No pasa güey, no pasa güey, no es algo que... No pasa güey, no pasa güey. No pasa güey. Es que pude dejar el otro la hora... No sé güey... Se queda como esa espina, güey. Pude haber dejado el stream que llevaba de una hora avanzada güey. Pero güey, o sea... O sea, tendría que haber hecho todavía la 9.6 güey para acabar esta sección de... No güey, no está bien hecho güey. No está bien hecho güey. Pendejada mía a lo mejor güey. Pero no, para mí no está bien hecho güey. Me cagas güey. Nada me pone mucho de malas eso güey. Yo no sé que tanto maman de que son un puto mejor internédicos. Sí güey, si a la hora de la hora que de verdad los ocupas güey. Y güey, a lo mejor no se ha caído de muerte güey. Pero si es como de güey, chinga tu madre güey, o sea... Me viene a una maíz aula, esto es curioso... ¡Gracias! 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 Pero bueno, no importa Tengo que estar muy concentrado Muy calmado por eso intento que no pueda ahora no está con miedo a y y y y y y y Pendejo. Pendejo. La cague porque me tome el puto trono. Me hago que una mierda. Caga. No se va a dar tranquilo. Me voy a enojar. Me voy a enojar. Me he pedido demasiado. Probablemente sea un problema. Tengo que pensar. No. 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 thatoate pues. Seguimos enonia. Tengo que entrar a meio a baile. ¡Suscríbete! 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 ¡A huevo! ¡A mi chingue! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vasca! No. ¡Me encanta! ¡Qué zaparrón más bonito! ¡Saludos! Las cosas han cambiado. La gente del pueblo ha profanado la ciénaga. ¿Quiénes son para los ladrilleros? ¡Secos! ¡Es terrible! Ahuyentaron a los leñadores y murieron muchos de ellos. Vencieron a los nuestros. Los señores del agua están furiosos. Solo los druidas osan seguir en el bosque. ¿Ha pasado algo más en mi ausencia? Se libró una gran batalla entre un hombre de alma fiera y un señor élfico. ¿Quién ganó? Nuestros señores triunfaron. ¡Alabados sean! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué? ¿Problemas? ¿Los sumergidos? Sí. Pero tenemos otro problema. Habla, Vasca. Unos bandidos con insignias de salamandras obligan a los míos a recoger hierbas. ¡Qué interesante! Se paran a los nuestros en grupos y los vigilan guardias armados. ¿Dónde están? Vi a un grupo junto a la torre caída. Si los ayudas, te recompensaré. Su jefe, Roland Blainheim, es su nombre malvado. Mátalo. ¿Qué? Háblame de la batalla. El hombre del alma feroz llegó con sus hermanos acorazados. Enfurecieron a los señores y las oscuras aguas se los tragaron. El que atraviesa las sombras y aquel cuyo corazón está lleno de odio, se enfrentaron a ellos. Se trabaron en una batalla terrible y salvaje. ¿Quién se impuso? El fuego o la sombra. Ninguno de los dos. Gracias. ¿Tienes más preguntas? Sigo buscando a los desaparecidos. Date prisa. Sus familias los echan de menos. Adiós. ¡Qué chaparrón! ¿Qué? El perro también se ha mojado. ¡Qué chaparrón más bonito! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Güey! ¿Cómo se le gana esto, güey? ¡No mames! ¡Hace pega horrible, güey! No, es que el pinche veneno si te hace mierda, güey Corre vecino, mames Pega bien cabrón, güey A ver, vamos a cacar, güey, la verdad 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 Andele cabrón, round 2 A huevo, perro asqueroso El único pedo Cacar, güey, la verdad 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 A huevo, entonces hay que recubrir la picha espada con esta madre de insectoides.